Usaremos Excel para graficar un diagrama de dispersión y para obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar los datos, luego insertar gráfico recomendado. Y automáticamente Excel nos sugiere el diagrama de dispersión. Si gustan pueden modificar los valores en los ejes, ¿verdad? Por ejemplo yo aquí puedo cambiar y decirle a Excel que el dato mínimo en el eje X sea 40 y el dato máximo sea 100. De igual forma en el eje Y, dato mínimo 40 y el dato máximo sea 100. Podemos cambiar los títulos. Aquí podemos poner el diagrama de dispersión. También agregar etiquetas o títulos a los ejes. Aquí vamos a poner las notas en Historia. Luego aquí las notas en Matemática. Y nuestro diagrama de dispersión está listo. Ahora determinaremos el coeficiente de Pearson. Para eso vamos a usar la fórmula Cuef de Correl. Se vuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Se seleccionamos la primera matriz, pues son los valores de X, punto y coma, y la segunda matriz son los valores de Y. Damos Enter y listo. Este es nuestro coeficiente de correlación. Gracias. 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 Gracias.